¿Qué es la tipología del patrimonio industrial? Continuamos entonces con este recorrido que estamos haciendo sobre las tipologías del patrimonio industrial. Repasando, hemos visto las ferias o exposiciones universales, evocamos la de Londres y París, pero que Argentina no escapó a esta gran tendencia con nuestra exposición del primer centenario. ¿Qué otras tipologías vimos? Fábricas y depósitos, galerías comerciales y el transporte, con el patrimonio ferroviario y portuario. Las terminales ferroviarias que están importantes en nuestro país y portuarias. Puentes, los puentes de hierro fueron muy importantes en Argentina de primera mitad del siglo XX. Aún hoy ustedes pueden ver en Buenos Aires, grandes construcciones en hierro, los puentes que atraviesan acá en la zona de Pacífico, la avenida Santa Fe. Ahí estaban los límites de la ciudad. Yo siempre que iba y pasaba por ahí con mi padre me decía, acá terminaba Buenos Aires porque venía el arroyo Maldonado, donde había prostíbulo y me contaba sus aventuras un poco prohibidas. Y después había un puente de madera y se pasaba Belgrano. ¿No es cierto? Con el entubamiento de la avenida Juan B. Justo se terminó esa gran barrera. Pero aún quedan algunos puentes de hierro que ustedes pueden ver en Palermo, en la zona sur de nuestra ciudad. Puentes de hierro que tienen columnas de orden dórico, jónico, corintio. Pero obsérvenlo porque pasa desapercibido y es espectacular, los puentes. Este es el puente transbordador que estuvo funcionando sobre el riachuelo mucho tiempo. ¿Un puente transbordador para qué sirve? Muchos ven el aparato y lo admiran, pero ¿qué función cumple? Y es un puente que no constituye una barrera para los barcos. Esa es la principal funcionalidad. Después en la época de la mal llamada década infame fue reemplazado por un puente espectacular que es el puente Nicolás Avellaneda que está detrás. Que invito a que lo vean porque parece metrópolis de Friesland, una excursión a este puente. Grandes escaleras mecánicas, infinitas escaleras mecánicas para atravesar. Acá había un gran mirador que ahora lo taparon con unos feos acrílicos porque decían que si no la gente se iba a suicidar. Yo lo puedo ver y ustedes lo pueden apreciar. Hagan esa experiencia del puente Nicolás Avellaneda para observar el atrapante patrimonio industrial que tiene nuestra ciudad y muchas veces desconocida. Bueno, terminemos con las tipologías. Hablemos de dónde vivía la gente, dónde se administraba una ciudad, dónde se administraba la ciudad de la Revolución Industrial. Y eran los grandes rascacielos que se comenzaban a construir en hierro y luego en acero. La ciudad pionera en esta técnica fue Chicago que después de un incendio hizo su reconstrucción basada en hierro y en edificios en altura porque justamente hubo un inventor que se llamó Otis que patenta el montacarga de seguridad que se va a transformar en el elevador o para nosotros ascensor. Entonces empieza la circulación vertical en los edificios. A mí me gustaría mostrarles el Banco de Boston porque fíjense una estructura de hierro que ustedes la van a apreciar revestida a la moda de la época neocolonial. Entonces está revestida de arquitectura española pero que en realidad es un edificio hecho con todos los adelantos que había traído la Revolución Industrial. El Banco de Boston cumplió una función muy importante en la época en que Argentina empezaba a crecer como potencia agroexportadora, agropecuaria porque justamente ustedes saben que la industria textil fue la que desencadenó la Revolución Industrial a fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX y la lana era muy importante en los mercados norteamericanos especialmente en Boston. Entonces el Banco de Boston estaba al servicio de los exportadores, muchos británicos o norteamericanos que tenían acá el lanar. El lanar fue muy importante en el siglo XIX, la oveja. ¿Y por qué lo nombro en un curso de patrimonio? Si acá no estamos estudiando historia de la agricultura argentina un tema muy apasionante. Porque también hubo grandes depósitos en la Patagonia en la Pampa, para la esquila, para las estancias que estaban en zonas remotas de nuestro país donde había pioneros que se le animaban y ahí fundaron industrias basadas en lo agropecuario. Acá en particular el lanar porque estoy mostrando el Banco de Boston. Hoy luego hubo muchos cambios de mano, ¿no? Pero estamos hablando del origen del edificio diseñado por arquitectos justamente norteamericanos. Pero, fíjense, la estructura de hierro pero el revestimiento acorde con el espíritu de la época que era la época del neocolonial que después vamos a hablar en otra oportunidad. Bueno, tipologías de la revolución industrial. El edificio en altura, para lo cual evocamos a Chicago luego Nueva York. Los primeros rascacielos, tanto en Chicago como en Nueva York estructuras de hierro, luego en acero pero vestidas de viejo. ¿Por qué? Porque todavía estaba el eco del romanticismo europeo. Entonces, los primeros rascacielos, ¿qué eran? Eran neogóticos. Fíjense, la tienda Woolworth que tuvo su primer rascacielo en Nueva York edificio más alto del mundo hasta que llegó el edificio Art Deco de la Chrysler. Es un edificio neogótico. En Chicago predominaba más el neorománico. Entonces, los rascacielos eran estructuras metálicas revestidas de viejo. Después va a venir una segunda generación con la llegada de la Bauhaus a Estados Unidos que van a ser prismas puros de vidrio. Pero esa es una época que viene después en la segunda mitad del siglo XX. En fin, tuvimos nuestro gran desarrollo de arquitectura industrial. Tal vez me faltó nombrar los mercados, proveedores. Los mercados que abastecían a las ciudades. ¿Qué morfamos en las ciudades? Perdóname la palabra. Lo que trae campo. Para lo cual tiene que haber una interfase. La interfase entre campo y ciudad es el mercado que abastece alimentos. En nuestro caso, el mercado de abasto. Que tuvimos un mercado de abasto hecho en hierro y vidrio. De acuerdo a la estética de la revolución industrial. Que no es el que ustedes pueden apreciar ahora que vino después de hormigón armado. ¿No? Para lo cual vuelvo a evocar a Sonia Berman que hizo un espléndido libro sobre el mercado del abasto. Que lo pueden conseguir muy fácilmente. Editorial corregidor. Muy económico. O en cualquier biblioteca. Hierro, vidrio. Hormigón armado. En la segunda etapa. Este proyecto lo desarrolló el mismo ingeniero que diseñó la cancha de boca. Pero esto ya es de hormigón. Había uno anterior. En hierro y vidrio. Que desapareció lamentablemente. Yo también lo llegué a conocer. En los años 80. Bueno. Hubo para el mercado de abasto distintos proyectos. Los italianos, por supuesto, van a proyectar mercados de abasto al estilo decorado del resorgimento italiano. Fíjense este proyecto de Mario Palanti. El mismo autor del Palacio Barolo. ¿No? Entonces, hubo distintos proyectos para el mercado de abasto. Pero finalmente se va a imponer una visión. También. Fíjense que acá, en realidad, este es un proyecto que dibujó Víctor del Pich. Sulcich, perdón. Que es un arquitecto de origen esloveno. Pero la estructura de hormigón es del Pini. El mismo que proyectó la cancha de boca. Pero acá está la evocación de la Basílica de Magencio en el foro romano. ¿No? En la estética. Cuando la podemos apreciar. Hoy ya es otro caso como las Galerías Pacífico. En los 90 y a principios del siglo XXI se hizo un concurso y entonces ganó una empresa que lo remodeló, lo restauró y es un shopping, ¿no? En nuestro caso. Bueno, mercado del abasto y mucho para hablar. Y finalmente, para cerrar el capítulo de arquitectura industrial, lo popular. La arquitectura popular. Donde vivían las masas de inmigrantes muchas veces en estado casi miserable. Construcciones precarias que se van a hacer en chapas. Tezinc. Que en realidad estas construcciones precarias que son una tipología de la revolución industrial porque están hechas en materiales hechos en serie, industriales, son patrimonio público. ¿No? En la zona de la boca que todos los turistas quieren ir y que algunos dicen que es patrimonio es un patrimonio que tiene valoración internacional. En estado decadente por más que nada por la inseguridad que se vive y por la banalización del espacio público que hay en la boca. Pero no deja de ser esta prefabricación popular un ejemplo destacado de la arquitectura industrial. ¿No? Gracias. 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 Gracias.